Hardcore, marco tiempo dentro de mi micro Stanco, arranco mi estilazo, guarro Fumándome un buen cigarro, soy tu mentor Te me pulo, te evaporo, soy un chulo Fumo malboro, como controlo mi trono Cuando con vos creo, lo mismo me da que sean hebreos No me doblego, nunca rezo el credo Me pillo un buen pero, soy un tipo sincero Escuchándose el indión en un Bugatti Verón solo puedes ver mi culo Rum rum, veneno de fubu Café solo con bourbon Hago el estilo más rápido de toda mi crew Te quedas azul, explosivo como Kabul Expreso en medianoche en Estambul Te subo a la cruz, soy calvo como John Locke Inteligente como Spock Consumiendo proza como un loco de manico Mío es lo mío, tuyo es lo tuyo, te vas a callar Soy Mr. Proper en el micro, ponte a vomitar Trae medicación para el rap en España Resurrección de Michael Landon Veneno a los Toys, picaduras de araña Consaña, tus frases son del montón Trae medicación para el rap en España Resurrección de Michael Landon Veneno a los Toys, picaduras de araña Consaña, tus frases son del montón Salió males de papá, traficando hasta en Panamá Sabes que nada lo puede parar, sabes que nunca te voy a copiar Experto en las palabras, clávalas y hago mis cábalas Si sale mal, reformalas, atrápalas, que viene el flash Foto para los mejores, Evander gana en canciones Las mejores letras que te exponen, los demás son clones No te ponen el hip hop ya, espera que te ponga más Soy puto heavy de este bar, escapan hasta de Alcatraz Son tremendos con el peso de este ritmo hardcore Sigue el paso de estos tipos, asesinos son de copton Yo quiero que pete el bombo contra la mitad del mundo Si te pones eso, soy experto en textos violentos Creador del Folla Clubs, la oreja no pilla el bus Mueven tantos putos hilos que llegan en Ports Blues Soy un cop en este hall, apúntalo en tu blog Quieres imitar mi voz con cara de payaso y pop Trae medicación para el rap en España Resurrección de Michael Landon Veneno a los Toys, picaduras de araña Consaña, tus frases son del montón Trae medicación para el rap en España Resurrección de Michael Landon Veneno a los Toys, picaduras de araña Consaña, tus frases son del montón Hemos vuelto otra vez al R.A.P. Ya saben quién es, tienen el poder, saben lo que hacer Quítate pues, no hay nada que hacer, sólo obedecer Porque el futuro sólo se pander Saquen lo que saquen, canten lo que canten Todos ya lo saben, son los más grandes Como hangares, volamos como naves Pulimos a los rappers como si fuera esto Nápoles A cuarta del medio, os damos pa'l pelo Tenemos el flow, sick nigga en tu estéreo Los saco del gremio, a otro hemisferio Los mejores tracks, raps, puta, no hay misterio Optimist Prime, one time nigga is on Decepticon, I transform until Megatron Inglés, español, hardcore desde Aragón Somos la tormenta, arrasamos como el ciclón Trae medicación para el rap en España Resurrección de Michael Landon Veneno a los Toys, picaduras de araña Consaña, tus frases son del montón Trae medicación para el rap en España Resurrección de Michael Landon Veneno a los Toys, picaduras de araña Consaña, tus frases son del montón Somos una clink, clink, no hay comisión Rapeo al micro duro, isbuden sin perdón Esos MCs corriendo pa' atrapar el millón Pero sin comandante no despega el avión Estoy acostumbrado a ser el mejor con poco En este loco, loco mundo bajo los focos Fluyo y convierto en oro todo lo que toco Cuando rompo esos pussies, vivo y me llaman roco No soy promesa, soy un hecho Desde crío colgado del rap como un lapo en el techo Hoy saco pecho, mostaza y quecho Mira al desecho, os saco un trecho En este esquecio, muere en tu lecho Ahora sueltan mierda de mí, voy como un ídolo Yo estoy aquí para repartir MC, pídelo Cuando pillo el micro en el área L-O-D-E, necesaria Trae medicación para el rap en España Resurrección de Michael Landon Veneno a los Toys, picaduras de araña Consaña, tus frases son del montón Trae medicación para el rap en España Resurrección de Michael Landon Veneno a los Toys, picaduras de araña Consaña, tus frases son del montón Yeah, la reja de Vander Static Future Es el momento, sí Veneno a los Toys Oh, que pensaba en qué Esto, así, sí Gracias, es un lanzamiento Zúñete, estoy j versions Gracias, es un lanzamiento Gracias.